Corte informativo Notimex Durante 2016, México reafirmó su vocación latinoamericana y caribeña al redoblar sus esfuerzos en aras del desarrollo, la prosperidad e integración de esta región en su conjunto, situación que se reflejó en su actividad diplomática, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Asamblea Nacional de Cuba aprobó una ley que prohíbe denominar calles, plazas y monumentos públicos con el nombre de Fidel Castro, de acuerdo con el deseo del líder de la Revolución Cubana, fallecido el 25 de noviembre pasado. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios destacó que en el presente año el trabajo de México en materia sanitaria fue reconocido por importantes organizaciones a nivel global. El Congreso de Colombia aprobó la Ley de Amnistía, que beneficiará a la mayoría de los guerrilleros de las FARC y al menos a cinco militares que tienen procesos judiciales por acciones en el marco del conflicto interno. La actriz y cantante estadounidense Debbie Reynolds murió esta noche a los 84 años. Un día después del fallecimiento de su hija Carrie Fisher, reportaron las cadenas CNN y Univision. El delantero uruguayo Luis Suárez, jugador de Barcelona, fue galardonado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol con el premio al máximo goleador mundial de 2016 a nivel de clubes. Con su dron automático Sanchito Mexicano, que logró superar con ventaja todas las pruebas de vuelo con obstáculos, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron el segundo lugar del concurso Robot Challenge, realizado en Universidad Politécnica de Bucarest, en Rumanía. Notimex, Comunicación Global.